Seguridad, mano dura, vamos para adelante Son algunas de las frases del gobierno de Otto Pérez Molina Sin embargo, en 2015, solo en el mes de enero, se reportaron 488 muertes de forma violenta Durante el informe del tercer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, el 14 de enero Se anunciaba que 2015 sería el año de la no violencia Se reportaron 17 asesinatos ¿Qué opinan los guatemaltecos? ¿Será el 2015 el año de la no violencia? ¿Cree que funcionó la mano dura en Guatemala? No puedo hablar mal de él, porque me da mi voz ¿Entonces la tienen comprada a usted? Será comprada, pero no ¿Usted sí puede hablar entonces? Sí, la verdad es que hay mucha inseguridad ahora Porque la violencia está peor, la gente sigue con hambre, no hay empleo ¿Cree que el presidente Otto Pérez Molina de veras luchó contra la delincuencia? Bueno, y él es el presidente de Guatemala, pues Seguro lo tenía entendido, sí, usted no Hay gobierno en Guatemala Seguro lo tenía entendido, lo elegimos, hace poco, hace tres años Da risa, fe ¿Usted no ha pensado en cambiar de profesión? Ya que usted arriesga la vida casi que todos los días Sí, pero no se puede por el estudio que tengo ¿No puede obtener otra mejor oportunidad por el estudio? Por el estudio, por eso de que se arriesga uno aquí Lo mismo con las extorsiones a pilotos, ¿cuál es ese tema? ¿Cómo ven en la PNC ese tema? La Policía Nacional Civil tiene un trabajo muy importante en la unidad de la... Es la fuerza de tarea contra las extorsiones A través del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Solo el año pasado se capturaron a más de 1500 presuntos extorsionistas Gracias a la denuncia de empresarios, de pilotos ¿Por qué usted no cambia de profesión si arriesga la vida todos los días? Porque no hay empleo ¿Fue una de las principales promesas de campaña de Oto Pérez? Sí, las hizo, pero nunca las ha cumplido ¿Usted es víctima de extorsión? Sí, pagamos extorsión Y aparte de eso, pues veo que carga guardia de seguridad Aparte de eso, pero de todos modos, cargamos seguridad y pagamos ¿Crees que Oto Pérez Molina cumplió con la promesa de combatir la delincuencia? Una parte, estaríamos hablando tal vez un 50-50 Porque se ha visto algo, ¿verdad? Pero realmente, vamos a ver cómo finalizamos el año, ¿verdad? Ya que ellos ya se van y no sé cómo nos van a dejar el país realmente ¿Puede vivir con tranquilidad en Guatemala? Pienso que no, ya no porque la violencia ha subido demasiado ¿Cuál es la percepción del guatemalteco? ¿Cuál cree el guatemalteco que es el origen de tanta violencia en la que estamos inmersos todos los días? Mire, en primer lugar, yo pienso que es algo integral ¿Por qué? Porque el gobierno tiene su participación a no asegurar por medio de los ministerios a cargo o correspondientes Garantizar la seguridad del ciudadano Pero por otras, también los ciudadanos que nos quedamos callados Callamos mucho Tenemos temor de delatar, de denunciar los crímenes o las fechorías a las que estamos sujetos ¿Por qué? Porque sabemos que hay secuelas Si denunciamos, al rato nos vienen a perseguir Y nos pueden asesinar pues O hay amenazas de otra naturaleza O podemos poner en riesgo a nuestras familias Y entonces, eso es lo que el guatemalteco promedio no quiere Pues yo quería contarle de este parque que tenemos aquí al lado Que fue utilizado por nosotros desde niños Resulta que en una remodelación que se hizo al parque Apareció con un rótulo que pertenecía a Empagua Y nunca permitieron ya el ingreso del vecindario Hasta que hubo unos problemas y permitieron a una cuarta parte del parque Pero donde no hay ninguna atracción como para los niños A la piscina solo tienen derecho los trabajadores de Empagua Aquí no están ellos para contarnos su versión Y yo creo que hay que ser objetivos Habría que escuchar qué es lo que dicen ellos Doña Odilia de Castillo Armas hizo entrega de este parque desde 1956 a los vecinos Tenemos el problema, verdad, de que las calles las hicieron de un tamaño súper pequeño Ni siquiera tienen un metro Y en ellas están postes Entonces, para poder caminar Uno tiene que estar evadiendo no solo los vehículos sino que los postes Donde uno no puede caminar No puede pasar ni con su familia caminando Porque aquí bien nos puede arrollar un vehículo Pueden haber muertes trágicas Otro de los temas es la seguridad Acá se asaltan a las 6 de la tarde, 12 de mediodía, 7 de la noche A cualquier hora, en cualquier momento En carro, en moto, a pie En donde realmente no había cuidados ni atención de la municipalidad en este sector Sorprendente lo que me contás del tema de la seguridad O sea, que el tema de seguridad no solo afecta a algunas zonas de las cuales estamos acostumbrados Sino que aquí estamos en la plena zona 10, verdad Y que lo digan los ciudadanos Para que no digan que yo soy el que lo está mencionando El tema de seguridad que yo creo que el joven lo dejó muy claro Qué triste, verdad Que parece ser que ahora los jóvenes no pueden ni salir tampoco aquí a las calles porque los asaltan El tema de servicio del agua ha sido complejo según me he escuchado Sí, es bastante complejo Fíjese licenciado que lo que sucede es que en estas colonias Concepción y Alcázar Nosotros somos dos colonias con un abastecimiento poco de agua Viene eventualmente a las 12 de la noche Viene a veces a las 5 de la mañana Pero viene muy poca agua O sea que la cantidad que fluye para abastecer a todas esas colonias Que aproximadamente ya vemos 300 casas Contando las dos colonias Bueno, no, y es que la semana pasada hicimos un reportaje en la zona 18 Donde están cobrando por la cubeta 5 quetzales de agua Y entonces la vez pasada me hacían cabalmente la mención Que nosotros solo las zonas de la zona 18 O lugares, zonas rojas que le llaman algunos O lugares donde viven con situaciones de precariedad Que es donde tienen falta los servicios básicos Pero no es así O sea me sorprende que ahora nos pasamos de la zona 18 a la zona 10 Y también hay problemas de agua ¿Se imaginaban ustedes un asentamiento dentro de la zona 10? Seguramente no Aquí hay un asentamiento en plena zona 10 A lugares cercanos de áreas de desarrollo Esto es por la misma necesidad Aquí hay un montón de viviendas Si enfocas allá Se ven algunos techos de lámina de las viviendas Hay muchísimos niños Viviendo en condiciones de precariedad Sin educación Las viviendas donde vive la gente De escasos recursos Casas de 2x2 3x3 Vivienda mínima de lámina En condiciones complicadas Sufriendo los cambios climáticos ¿Se pueden dar cuenta ustedes de lo que les mencioné? Una cuenca De alguna forma contaminada Yo No puedo ni puedo dar fe De cuántos son los Drenajes que caen aquí Pero lo que sí puedo dar fe Es de que en este río Contaminado Dentro de una cuenca Donde se desborda Todas las necesidades de gran parte De la zona 10 Los mismos que viven en este asentamiento Lavan la ropa ahí Porque no tienen agua La lavan ahí No solo no tenemos agua Sino no estamos protegiendo las cuencas Donde se pudiera sacar agua Los propios ciudadanos tampoco las han cuidado Pero tampoco hay reglas Bajo las cuales deberían de trabajar para cuidarla Aquí se lava la ropa dentro de la porquería Vengan los niños ahí Dentro de las casas Y la pregunta sencilla es ¿Qué futuro tienen esas nuevas generaciones? Estoy seguro que esta es una zona de riesgo Que está acreditado Y que de alguna forma Ha sido ya establecido por Conred Y que en época de lluvia Ha de ser complicada la vivienda Para los vecinos aquí